Saludos A todos y a todas, hoy nuevamente estoy con ustedes para mostrarles, presentarles o hacer un breve análisis de la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional que se refiere a la materia de mejora continua en la educación. Aquí tenemos el título primero que son las disposiciones generales, que el objeto de la mejora continua es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al que se le denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. A lo que se refiere el título segundo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación, vamos a encontrar, por ejemplo, el artículo quinto que dice El sistema tiene por objeto contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados, los principios fundamentales son el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la mejora continua en la educación, el reconocimiento de las maestras y los maestros, y la búsqueda de la excelencia en la educación. Esta está entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, considerando las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. En el capítulo dos, de la integración y facultades del Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación, el sistema contará con un comité consultivo y deliberativo cuya función será y aparece en tres elementos. Además de eso, los integrantes del comité acordarán los lineamientos que regirán su funcionamiento, así como las actividades específicas de colaboración encaminadas a lograr los principios del sistema. Y tenemos en el artículo nueve, en el título tercero, que es del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, es el derecho a la formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros. En su artículo doce, especifica el personal que ejerza las funciones docentes, directivo de supervisión, tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. En el artículo catorce, especifica cuáles son los fines de este sistema, la formación con nivel de licenciatura, la formación continua, la promoción de programas de especialización, la realización de programas de inducción, la promoción del enfoque de derechos humanos, el desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa. Además de eso, para la instrumentación de este sistema, va a haber actualización, capacitación y formación. La oferta de formación, capacitación y actualización deberá y especifica algunos lineamientos en los cuales debe centrarse en la mejora continua, fortalecer el desempeño académico, favorecer la equidad entre algunos. En el capítulo doce, se habla de las evaluaciones diagnósticas. Estas serán formativas e integrales y consisten en procesos mediante los cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del sistema educativo nacional, con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación. La evaluación diagnóstica será un proceso para apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades, destreza. Esta evaluación diagnóstica será formativa e integral y atenderá los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos. Y en su artículo veintidós, que es lo que le interesa a la mayoría del magisterio, especifica que los resultados de la evaluación diagnóstica en ningún caso tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y los maestros. En el caso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación de la Naturaleza, que es su capítulo uno, Objeto y Atribuciones de la Comisión, se especifica en varios artículos, específicamente cuál es el objeto de estos. Y están aquí marcados, son ocho también. En el caso del gobierno, organización y funcionamiento, tendrá tres comisiones, la Junta Directiva, el Consejo Técnico de Educación, el Consejo Ciudadano. En el artículo treinta y dos se especifica cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que van a integrar la Junta, cuáles son las facultades de la Junta en el artículo treinta y cinco, y el Consejo Técnico de la Educación. Va a estar integrado de la siguiente manera, ustedes van a revisarlo, artículo cincuenta y dos. En el capítulo cinco de la Secretaría Ejecutiva, especifica también cuáles son las atribuciones que le corresponden. Por último, en el capítulo seis, están las áreas administrativas. Habrá dentro de la misma comisión, habrá una de evaluación diagnóstica, de apoyo y seguimiento a la mejora continua e innovación educativa, y la tercera de vinculación e integralidad del aprendizaje. Previsiones generales, los cuales toqué la parte más importante y ustedes podrán descargar este archivo en el enlace que les voy a dejar abajo del video, que también se le llama cajón de la descripción. De mi parte es todo, hasta pronto.